¡Cura el mundo, haz un mejor lugar para ti, para mí, para nuestras familias! ¡Cura el mundo, haz un mejor lugar para ti, para mí, para nuestras familias! ¡Cura el mundo, haz un mejor lugar para ti, para mí, para nuestras familias! ¡Cura el mundo, haz un mejor lugar para ti, para nuestras familias! ¡Cura el mundo, haz un mejor lugar para ti, para mí, para nuestras familias! ¡Cura el mundo, haz un mejor lugar para nosotros! ¡Cura el mundo, haz un mejor lugar para nuestras familias! ¡Cura el mundo, haz un mejor lugar para ti, para nuestras familias! Aplausos